Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV, son las 7 y 43 minutos de la mañana, esto es en vivo por nuestro canal, es un placer para mí darle la bienvenida a Indira Urbaneja, quien es analista y consultor político venezolana para hablar de los temas que son noticia en nuestro país y definitivamente tenemos que tener buena cara ante los malos tiempos, por eso Indira se vino hoy de lentejuelas. Hola Indira, bienvenida. No, no, además que me gustaría compartir con la audiencia que voy al desayuno, cumpleaños de una amiga que es ochentoso y bueno, en los años ochenta no pueden faltar las lentejuelas, yo dije, termino mi programa y salgo a mi desayuno. Y como tú sabes que yo soy irreverente, bueno, aquí está la moda ochentosa, mucha lentejuela, mucho brillo, pero además chica alegría, porque yo creo que los venezolanos dentro y fuera del país lo que necesitamos es alegría. Claro que sí, además que tú eres una mujer camaleónica que te adaptas muy bien a cada circunstancia, entonces bueno, vienes a esta entrevista formal y después vas a relajarte en una fiesta. Indira, mira, hoy tenemos muchísima tela para cortar, sé que este programa va a ser sin desperdicio y que te vas a dar gusto para explicarle a los venezolanos lo que está ocurriendo en estas relaciones entre Colombia y Venezuela. Vamos a comenzar con las declaraciones polémicas del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien confirmó que trabajará para aliviar las sanciones impuestas a la administración de Nicolás Maduro. También dijo que tratará de devolverle lo más pronto posible monómenos a la administración de Nicolás Maduro y que también va a trabajar para que sea desincorporada esta investigación ante la Corte Penal Internacional de los casos de crímenes de lesa humanidad. ¿Es esto posible y cómo dio este vuelco, este viraje que algunos analistas dicen que es pragmático más que ideológico? Sí, totalmente. Comienzo por allí. El viraje es más pragmático, tiene mucho que ver con los intereses incluso internos de Colombia. Esto va más allá de la afinidad política o la afinidad ideológica que puede existir entre, digamos, el gobierno de Petro y el gobierno venezolano. Es un tema de pragmatismo y de intereses porque Colombia necesita fortalecer su relación con Venezuela. Necesita ante el caos y la crisis regional. Recordemos que la situación interna de Colombia tampoco es que es una situación cómoda. Colombia actualmente tiene serios problemas sociales, serios problemas económicos y ve la posibilidad de una alianza estratégica con Venezuela para entonces de alguna forma reactivar lo que es el flujo económico, la balanza económica binacional, reexplotar algunos negocios en sociedad. Por ejemplo, no podemos ser naifes y creer que también todo este impulso que se está dando desde Colombia es completamente gratis. No, tiene que ver también con los intereses internos del país y qué más que su socio aliado completo, eterno, su vecino, Venezuela. Por ese lado podemos verlo muy bien. Vamos ahora punto a punto. Creo que, bueno, empecemos por entender quién es Benedetti. Benedetti no es cualquier embajador. Además es amigo personal del presidente Petro. Es decir, el presidente Petro se encargó no de enviar a un diplomático de carrera que va a seguir un canal regular cada vez que tenga que hacer una consulta a Bogotá que va a llamar primero al canciller de Colombia para que después el canciller transmita al presidente. No, Benedetti es una persona que levanta el teléfono y habla directamente con Gustavo Petro. Esto le da un carácter interesante a la importancia que Petro le está dando a la relación con Venezuela porque está designando a alguien con quien pueda hablar directamente, pero además uno de sus amigos más cercanos. Y además entonces esto demuestra que Petro quiere tener información directa de lo que ocurra con Venezuela y de lo que se hace con Venezuela. Por eso esta designación de Benedetti. Benedetti ha hablado, bueno, se ha propuesto metas importantísimas como elevar el comercio binacional a 10 mil millones de dólares. Se ha planteado el tema de monómeros. Ha sido uno de los principales defensores de la devolución de monómeros al gobierno de Nicolás Maduro. Ha también hablado del tema de la Corte Penal Internacional. Esto ya es extemporáneo. O sea, por más que Colombia en este momento quiera retirar su, digamos, su afiliación a la denuncia, ya esto no tendría al revés porque ya el fiscal de la Corte Penal Internacional inició el proceso y ya porque ahora Colombia entonces diga, bueno, es que me retiro de la demanda, entonces ya la investigación se paralizaría. Porque además si el fiscal ya dio inicio es porque cree que hay elementos de convicción para que esa investigación se hiciera. Entonces ya no porque uno de los países o el país promotor dice, no, es que ya no quiero estar, es que cambie de opinión. Ya ahí hay una investigación en curso. En todo caso, de alguna forma los venezolanos nos favorece este cambio o este viraje. ¿Por qué? Porque elevar la seguridad en las fronteras, salir de la conflictividad con Colombia, elevar el comercio binacional, atender la situación de nuestros migrantes que no son pocos los que tenemos en Colombia, tratar de tener una acción conjunta para los venezolanos que están saliendo por el Darien o los venezolanos que siguen cruzando ambos caminos, eso nos beneficia como país. Más allá, bueno, de las implicaciones políticas que esto tiene, habrá muchas personas que no les gusta esto porque dicen, bueno, es que están reconociendo al régimen de Nicolás Maduro, es que están apoyando a Nicolás Maduro, es que se están olvidando de la violación de derechos humanos, todo esto. Bueno, aquí es donde me toca mi ser ácida. Esa es la real política. Y cuando la política viene con una carga de pragmatismo, quizás hay muchas cosas que se pierden en el camino. Indira, el fin justifica los medios. Detrás de estas declaraciones se habla abiertamente de la necesidad de comprar fertilizantes a bajo costo para no generar una crisis alimentaria en Colombia. Es decir, hay un interés detrás de la devolución de monómeros a la administración de Nicolás Maduro. Quisiera que fuéramos punto por punto hablando de esto. ¿Es factible, tiene la capacidad, la potestad, Benedetti, para hacer las gestiones y que se le devuelvan monómeros a Nicolás Maduro? Claro, claro que es factible y no la tiene el directamente como embajador, pero tiene el mandato. Tiene mandato expreso del presidente de la República de Colombia para que actúe, para que llame, para que mueva. Y además Benedetti es un hombre muy preparado, conoce muy bien el manejo del poder, sabe muy bien qué tecla tiene que apretar y qué teléfono tiene que levantar para que esto suceda. Y lo que tú dices del tema del interés, bueno, es que estos son temas que hay que hablarles sin complejo y esto tampoco es que es un pecado. El mundo completo, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, desde Rusia hasta España, se mueve por intereses. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses y en base a esos intereses y ese pragmatismo es que se mueve. Esto no es nada nuevo. En el caso de la reapertura fronteriza, se dice en esta conversación que se ofreció a Bloomberg que Nicolás Maduro quiere la reapertura, pero a mediano o largo plazo. El embajador parece estar interesado en que esto se haga en un corto plazo, pero aparentemente Maduro argumenta que le teme al tema de la inseguridad y el narcotráfico. ¿Qué piensas tú sobre la reapertura, lo que se ha hablado hasta ahora y las condiciones en este momento? Yo creo que la reapertura tiene primero que nada darse bajo la base de un plan de seguridad. Yo sí creo que es un error abrir la puerta de tu casa sin tener primero una policía destinada para que cuide la entrada de tu hogar, sin tener unas normas, sin tener unas reglas. Yo considero que es sano para ambos países primero establecer protocolos de seguridad física, protocolos de bioseguridad, porque tenemos que recordar que todavía estamos en un ambiente de pandemia, estamos en un ambiente de virosis, de enfermedades, la viruela del mono, tantas cosas que ahora han venido saliendo, que yo creo que lo más lógico es que exista primero un plan de atención, pero también un plan, un libro rojo. ¿Qué sucede cuando en la reapertura entonces tengamos ahora más abiertamente el paso de los grupos irregulares, el asentamiento de todo este crimen transnacional que durante estos años lo que hizo fue fortalecerse en la frontera? Sabemos incluso que la criminalidad nacional traspasó la frontera, como el tema del tren de Aragua, por ejemplo. ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces yo creo que es vital, antes de hablar de reapertura, hablar de un plan integral de abordaje de la seguridad y la bioseguridad en la frontera. Sí, de hecho, estábamos viendo que la alcaldesa Claudia López estaba pidiéndole al embajador Benedetti que interceda para tratar de controlar o frenar las actividades delictivas del tren de Aragua. Bueno, es que esto es parte de una crisis que se gestó y se profundizó en años de rupturas de relaciones diplomáticas, porque estos son problemas que no puedes resolver o que no pudiste atajar porque simplemente nadie te contestaba el teléfono en la casa de Nariño o nadie te contestaba el teléfono en Miraflores. Y estas son las consecuencias que tenemos. Hoy día, decir de quién es la culpa o de quién es la responsabilidad de que el tren de Aragua o cualquier otra banda criminal venezolana opere en Colombia o colombiana opere en Venezuela, bueno, sería prácticamente entonces decir que la culpa o el origen de todo esto viene o nace de esa ruptura de relaciones que nunca debió haber ocurrido como tal en dos países hermanos. En todo caso, yo siempre dije, bueno, si Duque simplemente rechaza a Nicolás Maduro, no le cae bien a Nicolás Maduro, bueno, mantén por lo menos las relaciones mínimas de coordinación de seguridad, coordinación de bioseguridad y coordinación consular. No tienes por qué traerte a Nicolás Maduro a tu casa y hacerle una fiesta o picarle una torta como ahora está de moda decir, sino simplemente había que mantener esas condiciones mínimas. Eso no se hizo y hoy vemos las consecuencias. El tren de Aragua operando en medio de Bogotá a sus anchas, por ejemplo. ¿Qué se ha dicho con respecto al tema migratorio? ¿Cuál ha sido la política del actual presidente Petro en esta materia que mantiene la expectativa a la comunidad de venezolanos que han pedido refugio en este país? Hasta ahora no se ha presentado ningún plan en concreto por algunas fuentes colombianas. Entiendo que sí lo están trabajando, están tratando de ver cómo van a ser un plan de atención y de abordaje integral al migrante. Ya Petro ha respondido y ha dicho que Colombia es un estado respetuoso de lo que es el derecho al asilo, el derecho internacional público. Entonces yo no creo, honestamente, que a primeras de cambio vaya a haber algún tipo de entrega del gobierno colombiano, de algún actor político que esté asilado en Colombia. Porque también recuerda que Petro tiene que jugar ambidiestro, tiene que moverse con la mano izquierda y con la mano derecha. Yo creo que hoy, en este momento, sería una tontería enfocarse y debilitarse en esto cuando están temas más importantes al frente como el tema de monómeros, el tema fronterizo, el tema migratorio, para entonces entrar en una cacería de brujas, de agarrar a políticos venezolanos asilados con los cuales puedo estar de acuerdo o no. Una cosa es que yo defienda el derecho y otra cosa es que yo de repente esté de acuerdo o quisiera que alguna de esas personas viniera al país a darle la cara a la gente. Pero ciertamente tenemos que ser respetuosos del derecho y el derecho lo que nos dice es que, bueno, ya si el asilo está otorgado, el presidente Petro no debería de revocarlos. El defensor de los derechos humanos, representante legal de víctimas colombianas y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, pidió al gobierno de Petro investigar los crímenes de cierre de la frontera. ¿Qué se sabe sobre esta petición, Indira? Mira, como todo ahorita está muy lento, igual Petro apenas se está estrenando con muchos problemas, es muy posible que sea escuchada esta petición de Walter Márquez. En todo caso, yo creo que esos delitos tienen que ser investigados. Yo creo que todo lo que ha ocurrido, o sea, es como decir, bueno, está bien, vamos a volver a la normalidad, vamos a contentarnos, pero ningún proceso de reconexión y de reconciliación tiene que hacerse en base a la impunidad. Al contrario, el no permitir que la impunidad sea victoriosa en cualquier tipo de proceso es lo que nos ayuda realmente a sanar las heridas sociales, a reconstruir el tejido social, a reconstruir relaciones, pero además entrar en un patrón de no repetición. Es decir, yo estoy de acuerdo con que se investigue lo que ha sucedido en la frontera desde el sucierre inicial en 2015 hasta el día de hoy. Que se investigue, que se sancione de lado y lado lo que se tenga que sancionar. La justicia es para esto, la justicia puede ser para absorber o para determinar responsabilidades. Y que de esto se haga un gran documento de memoria histórica para entender lo que nunca más debe ocurrir entre estos dos países. Porque es muy fácil ver la reconciliación y la reconexión tanto de bandos políticos como de países y olvidar que por esas fronteras muchas de nuestras mujeres fueron violadas, fueron maltratadas. Olvidar que en esos pasos, en esas trochas mucha de nuestra gente fue robada, fue acosada. Y eso no es justo. No es justo para la humanidad, no es justo para nosotros. O sea, esto no es un tema de retaliaciones o de venganza. Es un tema de que la justicia siempre se imponga impere para que los lazos sociales puedan redefinirse en términos saludables. De manera muy inteligente, el embajador Benedetti no se pronunció sobre el tema del diálogo en Venezuela. Dijo que si las dos partes se ponían de acuerdo, ellos como país estaban dispuestos a colaborar. ¿Qué ha pasado con el tema del diálogo que ha quedado como en una especie de letra muerta desde hace más de 10 meses? Bueno, Benedetti lo que está tratando de hacer es precisamente político y cauteloso con lo que dice porque sabe que el tema del diálogo sigue siendo un punto importante en la agenda. Hasta ahora, públicamente, no ha habido ningún pronunciamiento ni ninguna forma, ninguna idea, exceptuando algunas cosas que están saliendo por allí. De hecho, Bloomberg ayer también hacía, sacaba, sin citar la fuente, sacaba un artículo donde decía que era posible que se reactivara el diálogo, incluyendo la participación de la esposa de Alex Saab en la delegación venezolana. Pero hasta ahora estos solamente han sido, digamos, rumores de pasillo. Oficialmente no hay nada hoy en la mesa. Lo que yo sí te puedo confirmar y le puedo confirmar a la audiencia es que las conversaciones bajo la mesa siguen dándose, que es lo que yo siempre digo, pero ¿por qué no se le asume al país y al mundo que ustedes siguen conversando? Oposición y gobierno siguen hablando. ¿Qué hablan bajo la mesa? ¿Cuáles son esos temas de negociación en este momento? Mira, casi siempre todo está en torno a la aceptación de las elecciones, porque una de las cosas que el gobierno quiere mantener con firmeza es que el sector de la plataforma unitaria no tenga una trampa de decir voy hoy a las elecciones y mañana me voy a levantar o que tenga un as bajo la manga para decir hoy quiero apoyar primarias, hoy quiero ir a elecciones, pero mañana hay un cambio político en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y simplemente lo que estoy aprovechando es el proceso para ganar tiempo y decir que no voy a ir. Entonces, en estas conversaciones el gobierno siempre trata de decirle pero es seguro que ustedes van a ir a las elecciones, de verdad ustedes están yendo a un proceso para las elecciones. Se habla del tema de los activos, se habla del tema del dinero que está afuera, que Venezuela lo necesita para temas internos como el sistema eléctrico, para el tema de medicinas, para el tema del pago a los maestros, a las personas, a los pensionados. Se habla de eso, de cómo recuperar lo que se llama, eso sobre todo se habla en el marco de la mesa social, que tiene la parte del diálogo, que es para negociar un poco sobre los temas comunes, digamos, que tienen que ver con el país y la necesidad de que tanto gobierno interino, desde la luz verde, como el gobierno venezolano, para acceder a estos activos o a estos dineros que están congelados en beneficio de la gente. Eso más que todo, y el tema político siempre, que si ni habilitaciones, que si este puede volver al país, este no puede volver al país. ¿Quiénes serían esos actores si nos puedes adelantar? No, bueno, entiendo que hay siempre constante comunicación, por ejemplo, entre las dos cabezas, que Gerardo Blair y Jorge Rodríguez, pero por el lado de la mesa también Stalin González siempre está hablando, siempre está moviéndose. Siempre hay operadores, siempre hay operadores de lado y lado que nunca cierran la puerta, nunca terminan de bajar la ventana. Lo que no hay es un diálogo en este momento oficial y yo creo, y lo he venido diciendo, lo he venido anunciando, que el diálogo como tal, bajo el formato de México, veo muy difícil que se reactive de esa forma porque hay resistencias internas dentro del chavismo. Yo creo que el diálogo lo quieren reactivar, pero en Venezuela e incluyendo otros actores que no solamente sean la plataforma monetaria, donde además yo estoy de acuerdo con eso porque yo creo que si no logras un acuerdo con las diferentes facciones de la oposición, siempre estarías dejando como una pata de la mesa fuera del juego. Indira, entendemos el retraso que se está imponiendo desde la administración de Nicolás Maduro, pero ¿por qué todavía las reglas del juego para unas primarias, por ejemplo, no están claras, no se sabe fecha, no se han definido los candidatos? María Carolina Machado de Vente Venezuela y otros líderes de diferentes partidos dicen que no van a ir a un proceso con las condiciones del CNE. ¿Por qué? O sea, estamos claros que la gente quiere participar, la gente está consciente de que el CNE tiene serias críticas, el voto en el extranjero es también muy importante tomando en cuenta que más de 7 millones de personas han salido del país. ¿Por qué no se habla de estas cosas? Mira, lo dije aquí hace dos semanas y lo vuelvo a repetir hoy no se ponen de acuerdo porque cada sector de oposición que hace vida dentro de la plataforma está cuidando sus intereses. Primero están sus intereses, primero están sus necesidades, sus agendas ocultas y después está el tema de la unidad y después está el tema del país y eso es el error. Mira, por ejemplo, vamos a hacer hoy, vamos a aprovechar que hoy estoy de lentejuelas para meternos más en aguas profundas. Mira, por ejemplo, sabemos que el sector de voluntad popular es un sector que nunca juega claro. Por ejemplo, ¿están jugando a qué? ¿Realmente están jugando a ir a un proceso de primarias porque de verdad quieren un candidato presidencial para el 2024 porque de verdad quieren ganar la Nicolás Maduro en el 2024? No, porque si fuese así ellos no estarían postulando a Juan Guaidó que está inhabilitado. Cuando tú haces el análisis, quitándote cualquier sesgo político, vamos a hacer un análisis, pragmático. Tú dices, bueno, ¿por qué un partido va a postular a Indira Urbaneja que está inhabilitada y sabemos que aunque gane la primaria no va a poder ser candidato? Ya por deducción lógica tú dices, ese partido no está interesado en generar un candidato ganador. Entonces, cada uno sigue teniendo su juego. María Corina Machado, cuando María Corina Machado pone y dice, no vamos a primarias con ese CNE. bueno, ¿y acaso cuando tú vayas a la elección en el 2024 no te vas a tener que elegir con ese CNE? Entonces, ya de una tú estás poniendo unos obstáculos y unas trabas que no son las de una persona que quiere de verdad buscar una candidatura para el 2024. Hay que tomar en cuenta que también el madurismo juega con las inhabilitaciones políticas. Total, totalmente. Mira, en el concierto político, en el concierto político, en la lucha por el poder, no podemos ser naís, todos sacan sus mejores cartas. Entonces, frente a un gobierno que ya sabemos que tiene una cantidad de inhabilitaciones allí sobre la mesa, unas con razón, otras sin razón, unas justificadas, unas no justificadas para hacer el balance de la situación. Lo que yo debería de tener en contraposición es una oposición sensata diciendo, bueno, yo no me voy a perder tiempo postulando candidatos inhabilitados, yo me voy a concentrar en construir candidaturas unitarias, candidaturas que de verdad arropen el sentimiento del pueblo. No me interesa, hoy día me voy a quitar mis intereses personales, me voy a quitar mis sueños personales y voy a tratar de verdad de entregarle al país un candidato o una candidata que sea capaz de liderar el proceso y de que tenga lo que yo he denominado las tres gemas. ¿A estas alturas del partido se puede hablar de negociar y levantar las inhabilitaciones o esto no es viable? Mira, dentro del marco de la negociación y lo que es el contexto político no existen los nunca. Siempre puede venir una mano por arriba, por debajo que te cambia el juego político por completo porque ya eso lo hemos visto en cualquier otra situación. lo único que yo sí creo es que para que el gobierno pueda acceder a un levantamiento de las inhabilitaciones el incentivo tiene que ser muy grande. O sea, al gobierno tendrían que ofrecerle algo muy jugoso, un pez muy grande para que pueda entonces levantar las inhabilitaciones porque hablemos de inhabilitaciones emblemáticas. Te digo tres súper emblemáticas donde no sé si el gobierno realmente quiera pagar ese precio. Juan Guaidó, Leopoldo López y Enrique Capriles entonces son tres pesos muy grandes para el gobierno donde lo que le tendrías que dar a cambio también tiene que ser algo muy grande para que el gobierno pueda soltar o pueda negociar esas inhabilitaciones. El costo político por ejemplo, el que menos costo político de los tres tendría es Capriles pero quitarle la inhabilitación a Juan Guaidó cuando más bien la base social del chavismo le está exigiendo a Maduro y a Diosdado que metan presos a Juan Guaidó. Mira, hay una presión política muy grande porque le dicen a Maduro pero bueno ¿por qué tú sigues dejando a Juan Guaidó preso si Juan Guaidó ha sido esto esto y esto? Ojo, estoy hablando de lo que representa el costo político para el chavismo. Entonces imagínate tú que no lo han metido preso pero además le quiten la inhabilitación. Entonces tiene que el gobierno recibir algo muy grande para poder enfrentarse a su base social y poder acceder al tema de las inhabilitaciones o por ejemplo después de toda esa confrontación que ha habido con Leopoldo López y de todas las acusaciones de lado y lado que se han hecho con Leopoldo López imagínate tú que el gobierno le quite la inhabilitación. Entonces te repito tiene que haber algo muy grande tiene que haber un incentivo bueno no me lo imagino tiene que ser algo muy 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 grande para que el gobierno pueda decir bueno vamos a quitar estas inhabilitaciones. Y mira ¿y tú no crees por ejemplo que la presión del gobierno de los Estados Unidos puede incidir de alguna manera en que se logre levantar estas inhabilitaciones? Mira yo lo único que veo y esto es Indira Urbanez especulando que el gobierno de Estados Unidos diga bueno vamos a hacer algo Nicolás Maduro así como cuando uno intercambia barajitas para el álbum del mundial tú me das las inhabilitaciones y yo te quito todas las sanciones eso es lo único que yo creo que podría ser jugoso para el gobierno porque hasta hoy te lo puedo decir Marjorie porque he hablado con altos funcionarios del gobierno venezolano y ellos me dicen que no están desesperados que ellos indistintamente de la situación con Estados Unidos que si quieren seguir dialogando con Estados Unidos que si quieren seguir avanzando en el proceso de entendimiento con Estados Unidos y solución de algunas sanciones pero que ellos realmente no están desesperados cuando tú escuchas esa frase de no estoy desesperado puertas adentro en Venezuela una realidad latente que viven los ciudadanos cada día más allá del tema político es la realidad de que no les alcanza los salarios para poder costear el ritmo diario de la vida en la calle están continuamente los trabajadores públicos protestando contra este instructivo de la UNAPRE buscando mejoras salariales vemos la participación de los efectivos de los cuerpos de seguridad colocando piquetes tratando de evitar que la gente esté concentrada en las diferentes calles que la gente proteste y se manifieste de manera pacífica que es un derecho que está en la constitución buscando además un beneficio justo en medio de esto esta presión social no pudiese de alguna manera presionar al régimen valga la redundancia para que acceda para que mejore las condiciones porque se le puede vender la idea al mundo de que las cosas en el país han cambiado pero la realidad es que la gente sale a la calle a protestar mira fíjate que yo incluso he hecho mis críticas personales y las mantengo sobre el tratamiento que han recibido los empleados y las personas que están protestando por la derogación del instructivo NAPRE primero que nada porque yo cuando uno va a hacer una crítica uno la tiene que hacer con fundamento y mi fundamento principal es el siguiente si el gobierno ha vendido desde tiempos de Hugo Chávez hasta hoy un proceso revolucionario además de profundas bases sociales un estado social de derecho y de justicia yo lo único que le digo siempre a mis amigos del gobierno es que es un contrasentido que tú me hables de un estado social de derecho y de justicia y de una revolución del pueblo cuando entonces no eres capaz de escuchar de entender y de atender el reclamo de nuestros maestros de nuestra clase obrera de nuestra clase trabajadora porque mira más allá de lo legal más allá del instructivo no Marjorie seamos honestos saquemos unas cuentas estas personas sus salarios no llegan cuando mucho a 30 35 dólares y no hay que ser un experto sesudo para saber que con 35 dólares al mes nadie vive ninguna familia vive entonces esto no se trata del si el instructivo es bueno o el instructivo es malo la realidad es que esta gente no gana lo necesario para vivir con dignidad y en todo caso el gobierno tiene que sentarse más allá de los artilugios legales más allá del instructivo a ver como busca un bloque de esos de oro un bloque petrolero para explotarlo y entonces saldar y dignificar el salario de los maestros pero es que no nada más el gobierno yo he dicho porque Juan Guaidó no dice que tiene acceso al oro de Londres porque no ha dicho bueno vamos a traernos ese oro de Londres vamos a nombrar una junta administradora y vamos a pagarle también a nuestros maestros ¿tiene la autoridad para eso Indira? ¿él tiene la autoridad Juan Guaidó para imponer de ese oro? es reconocido es reconocido todavía en Inglaterra como presidente interino de Venezuela y es reconocido en los Estados Unidos y también tiene acceso a las ganancias ellos han declarado recientemente que CITGO está generando ganancias entonces es importante sería importante explicarle al pueblo venezolano hacia dónde van las ganancias de CITGO ¿por qué no se traen las ganancias de CITGO también para pagarle a los maestros para pagarle a nuestra clase trabajadora? Marjorie yo te lo voy a decir como venezolana sin ánimos de ir ni a favor ni en contra de ninguno de los dos bloques políticos no hay voluntad política en ninguno de los dos lados no veo la voluntad política de querer atender en el caso del gobierno sé que hay un problema de flujo de caja porque si algo le interesaría hoy al gobierno es salir a ponerle un salario de 400 dólares a los maestros enaltecerlo y decir miren aquí estoy yo ahora Venezuela sí se arregló pero el gobierno tiene serios problemas de flujo de caja necesita seguir incentivando la economía productiva no la de bodegón y necesita para ello algunas flexibilizaciones de sanciones necesitan con urgencia que se termine de reactivar el tema petrolero la licencia de Chevron nos iba a reinyectar una producción extra de barriles y de dinero importante que podría ayudar al gobierno a solventar su problema de flujo de caja por ejemplo ¿pero no hay dinero o no hay voluntad política? cuando te digo que no hay voluntad política es porque tú siempre tienes como buscar una solución mágica yo por ejemplo cualquier cosa pondría a la venta cualquier activo venezolano pondría a la venta para tapar esta deuda social cualquier negocio cualquier convenio haría con los chinos con los rusos con los iraníes con los gringos con quien quiera préstame ese dinero para salir de la deuda social que tengo ahí es un tema de voluntad política y hay otro tema real que es la falta de cash flow de flujo de dinero en las arcas del gobierno y sobre todo ahorita se vienen unos meses bien difíciles porque acuérdate que el gobierno se hizo muy grande el estado tiene una carga es el mayor empleador en Venezuela y le toca pagar nada más y nada menos que los aguinaldos y eso es un gasto social gigante donde el gobierno va a tener que imprimir muchísimo dinero y eso va a aumentar la inversión muchísimo más aguinaldos que no van a alcanzar para nada porque imagínate si cobran 30 dólares no le han querido pagar el bono vacacional imagínate el nivel de desesperación que van a tener los trabajadores venezolanos de salir a la calle arriesgar su vida porque se les trata como unos fascistas muchos de ellos han sido encarcelados se están exponiendo a malos tratos a malos tratos pensionados jubilados que lo que quieren es llevar pan a su mesa totalmente mira es que sigue hay que explicarle a la audiencia ha habido una recuperación económica que es una de lo que yo llamo la economía o sea comercial una recuperación comercial una recuperación de bodegón quizás el término es peyorativo no me gusta mucho usarlo pero es la forma de graficar ha sido más una burbuja y por eso entonces tú ves un desequilibrio total en el proceso de recuperación o sea tú ves un pequeño sector de la sociedad venezolana con muchísimo poder adquisitivo Marjorie aquí hay restaurantes donde tú el cover son 400 dólares solamente para entrar para ir y sentarte y eso va dirigido a un target y a un público específico pero eso no es el resto de la población y esto es un tema de la crítica constructiva para que nosotros de verdad avancemos en ese lema de Venezuela se arregló necesitamos una economía productiva no una economía comercial no una economía ficticia no una economía de conciertos ni de bodegones necesitamos una Venezuela que abra fábricas el problema es que cuando como prendes una fábrica en un país donde todavía hay serios problemas de luz por ejemplo o una economía que no se tambalee con el cambio del dólar recientemente cuando hubo este cambio de dólar la gente empezó a recoger los productos para poder colocarles precios no hubo un incremento no 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 hubo un incremento que entonces ya de por sí ese pequeño salario que ya no le alcanza a nuestros maestros a nuestros jubilados a nuestros pensionados imagínate se devalúa mucho más en este en esta digamos en esta inestabilidad económica que todavía estamos transitando para que Venezuela pueda llegar a una economía productiva necesita un acuerdo político porque los inversionistas necesitan seguridad jurídica incluso para que Benedetti pueda llevar esa balanza de pago esa balanza comercial a 10 mil millones de dólares necesitan los empresarios colombianos seguridad jurídica seguridad física seguridad interna porque ¿qué es lo que quiere un inversionista? es algo muy fácil el inversionista quiere venir y traer su dinero producir ganancias y renta porque eso se trata de la política del mercado eso se trata del capitalismo pero para ello necesita seguridad nadie quiere venir a invertir un dinero aquí para que después le expropien o para que después lo pierdan o para que la inseguridad se lo robe en las manos o alguien que va a invertir necesita servicios públicos de calidad nadie va a venir a montar una fábrica donde no hay lujo donde el agua falla ya para cerrar y gracias por el pie que me das porque se nos va el tiempo volando lo que nos preocupa realmente es que la gente el ciudadano de a pie sigue padeciendo los cortes de electricidad en el Zulia todos los días están quitando la electricidad el hecho de que no les alcanza el salario para acceder a comida a medicamentos mientras los políticos no están unidos y pasan su tiempo pensando en qué va a pasar con las primarias tú como consultora política si en este momento te estuviesen pagando por brindar la mejor asesoría de tu vida a los políticos venezolanos ¿cuál sería ese mensaje? mira lo primero a los políticos de oposición ¿cierto? me estás diciendo ¿no? sí o a cualquiera porque al final lo que queremos es que el país mejore es que el gobierno el gobierno el gobierno es el gobierno y el gobierno tendrá sus políticas y cómo buscar sus políticas para pero el grave el grave problema y por eso siempre me critican y me dicen pero es que ¿por qué hablas de la oposición? bueno porque es que la oposición es quien hoy tendría frente a las falencias del gobierno o a las cosas que ha dejado hacer el gobierno la oposición tendría la oportunidad de oro para ir de verdad a conectar con la gente y la mayor o la mejor asesoría que yo le podría dar en este momento es demuestren demuestren que la gente le importa ese 60% que dejó de creer en ellos que dejó de creer en ustedes si me están escuchando lo único que están esperando es que se bajen de ese sueño de ese pedestal que se olviden de estar robando que se olvide de la corrupción que se olviden de estar metiéndose la plata en el bolsillo porque eso es lo que han hecho en estos últimos tres años y de verdad digamos bueno vamos a hacer algo vamos a traernos la plata de Citgo vamos a traernos el oro de Inglaterra vamos a traernos todos los activos y toda la plata a la cual nosotros tenemos acceso y vamos a invertirlo realmente en el sistema eléctrico venezolano vamos a invertirlo realmente en las cosas que el país necesita y ese sería mi mejor consejo porque esa sería la única forma de que el país les vuelva a creer que de verdad ellos tienen alguna intención de hacer algo con el país y con los venezolanos hoy la discusión ni siquiera es política Marjorie hoy la discusión es qué le puedo dar desde el sector opositor qué le puedo ofrecer yo a los venezolanos para que vuelvan a creer en mí porque la gran realidad del 2024 y por eso es que muchos todavía no se atreven al tema de primaria por eso es que muchos todavía la están pensando si llegan al 2024 o no es que el 2024 va a servir para dejar al descubierto la votación real y la fuerza real de la oposición y eso es algo a lo que ellos le tienen miedo por eso es importante el voto en el extranjero Indira es fundamental Marjorie y yo estoy de acuerdo pero yo he hablado con rectores del CNE he hablado con gente del gobierno y me han dicho que es muy complejo y es muy difícil garantizar que en dos años que un año y medio van a poder regularizar el tema el estatus legal de los venezolanos afuera de todos los venezolanos de los cuatro millones y pico más o menos que se prevé que son votantes porque sabemos que la tasa de migración es más alta pero estamos hablando precisamente de la población votante eso necesita dinero eso necesita logística que yo los veo a muchos de ellos pidiéndolo pero no los veo poniendo la solución porque yo podría decir si yo fuese la señora María Corina Machado yo podría decir bueno pero vamos a hacer algo si el problema es logístico si el problema es dinero bueno vamos a pedirle ayuda a Naciones Unidas vamos a hacer un pote internacional vamos a buscar unos fondos internacionales que puedan financiar ese proceso de registro en el exterior pero entonces ¿cómo tú pides ese proceso de registro? cuando yo María Corina Machado no creo en el CNE porque ¿quién es la autoridad que le tocaría hacer el registro electoral afuera? ¿quién es la autoridad que tiene que activar los consulados y tiene que activar las embajadas para que se abre el proceso de registro electoral en el exterior? es nuestro CNE y es el gobierno Nicolás Maduro eso es cierto es válido pero recordemos también que el CNE ha tenido serios problemas de transparencia y credibilidad entonces dejarle todo al CNE es bastante difícil pero definitivamente con voluntad todo se puede y eso que estás diciendo es muy cierto no es solamente criticar por criticar sino hacer propuestas tener soluciones buscar el apoyo internacional que estoy segura que muchísimos organismos estarían dispuestos a apoyar justamente que los venezolanos en el exterior puedan también manifestar su voz gracias Indira por acompañarnos y por tu honestidad lo agradezco enormemente por hablar de esos temas quisquillosos que a muchos les generan molestia no, no, no gracias a ti gracias a tu audiencia por la paciencia que nos tienen yo me voy a disfrutar ahora de mi fiesta ochentosa con mis lentejuelas gracias por la oportunidad y lo único que digo es eso cerremos con esto cerremos con que bueno es que quiero el voto en el exterior bueno no lo pidas con la propuesta de una vez porque ese es el problema también de muchos de nuestros políticos de oposición yo no los llamo políticos yo los llamo politiqueros quiero, quiero, quiero quiero pero no dices el cómo y eso es algo muy típico de María Corina María Corina siempre dice lo que quiere y siempre habló de Sacama Duro y de todas estas cosas pero nunca dijo el cómo y de verdad que el país y la comunidad internacional necesita saber es el cómo no el qué así es gracias Indira feliz día un abrazo abrazo grande estábamos conversando con Indira Urbaneja ella es analista política y consultora venezolana quien nos pone estos temas que están en el tapete que han generado muchísima expectativa de la población bajo su mirada crítica analítica y sobre todo honesta hacemos una breve pausa al regreso mucho más de buenos días por BP y TV ¡Gracias!